¿Está pasando bien? Desperté esta mañana pensando que no era tu cara Sintiendo el calor de tus manos de algodón Te veo en las ventanas y en el mar Si yo fuera luz, vos serías el sol Te procederé, te respiraré, te refugiaré Con mi canción Nosotros Porque yo necesito un camino hasta vos Porque yo necesito verte de nuevo Para así saber si en cielo sin fin No te puedo hallar tan lejos de casa A ver amiguitos Préstame tu mirada Tengo ojos que no pueden ver Y se pasan las noches sin tu amor Ahogando toda mi respiración Para no llorar Para no caer Me revolcaré Hasta flotar Porque yo necesito un camino hasta vos Porque yo necesito verte de nuevo Para así saber si en cielo sin fin No te puedo hallar tan lejos de casa Porque yo necesito un camino hasta vos Porque yo necesito verte de nuevo Para así saber si en cielo sin fin No te puedo hallar tan lejos de casa No, oh, 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 oh No te puedo hallar tan lejos de casa No, oh, 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 oh Esos amiguitos del mundo No, oh, 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 oh